Arcano Bar es una empresa con más de 12 años de experiencia. Ubicada en el corazón de Providencia, te invita a disfrutar de un gran momento de nuestras chorrillanas, pizzas, tablas de mariscos, de carne y queso y una gran variedad de tragos. Tenemos happy hours todos los días y todas las noches. Visítanos en General Salvo 88, Metro Salvador. Gracias.